Hola, estoy en Japón. Bueno, de hecho estoy en el aeropuerto de Tokio, en Nariza. Acabo de ir a buscar el Japán Ready Pass para una semana. Y ahora me dirijo a Tokio y me diré Tokio a Shiro. A mi espalda tengo el templo de Sanchu Sanguendo, lo estoy pronunciando bien. Y es un templo que me ha gustado mucho. Lo he tenido que visitar con un poco de prisa porque cierran a las 5. Tiene mil figuras de la diosa la Misericordia. Y después tiene unas 28 figuras de diferentes deidades. Muchas de ellas hindúes. Tiene un gran muda en el centro. Está muy chulo por dentro, pues no se pueden hacer fotos ni vídeos. Y por fuera tiene unas jardines, que es donde estoy. Y la puerta está roja, que es así como un mítico. Bueno, para ir al templo me he metido por un camino que no sé si la he liado porque no hay nadie. Hay unas cuestecitas chulas por aquí. Bueno, parece ser que me he metido por el medio de un cementerio. Pues ni tan mal, ¿eh? Estoy completamente sola. Pues he conseguido entrar en el templo. Una lástima que esté en obras. No sé si lo podéis ver por aquí detrás. Es muy bonito. La lástima es que el camino está muy marcado con estos que nos están echando. Son un poco cabroncillos por eso, porque te dejan pasar, pero van cerrando partes. Entonces les dices, pero ¿lo puedo visitar aún? Y te dicen, sí, sí, pero está la mitad cerrado, ¿sabes? No sé si lo puedo visitar aún. He llegado tarde a ver el Buda. Lo tenéis aquí en mis espaldas. Es un símbolo de la paz y de la Segunda Guerra Mundial. Y el sitio es súper chulo porque está un poco elevado y hay vistas de Kioto. Y es muy bonito. Ahora que se está poniendo el sol. Bueno, he venido a ver un último templo. Es el templo de Yasaka. Y este lo chulo es que está abierto de noche. Así que no os tenéis que preocupar de que cierren horas ni historias. Y tienen unos fabulillos muy chulos. Ahora os los enseño. Bueno, ahora voy a darme un paseo por Gion, el barrio de las geishas. Me vais a perdonar si estoy un poco sosa. O empanado. Pues que yo odio sin dormir. Pues he venido andando hasta el Gion Corner. Que es donde se hacen espectáculos diarios con las danzas de las maikos. Pero vamos, que no sé si es más difícil ver una geisha o ver la aurora boreal en Islandia. Y esto es un sitio donde tienen comida vegetariana. Pero 4.000 yenes son 40 euros, eh. Flipa ir a supermercados cuando estoy fuera de casa. Tienen un daño aquí. Pero de comida preparada no tienen nada vegetariano. Qué mal. Tengo hambre. Creo que voy a tener que comer pescado o carne. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.